Chicas, en este video les voy a mostrar este enchinador que me encontré en la tienda Temu, es un enchinador o rizador eléctrico, pero yo voy a estar haciendo un versus, este rizador versus este otro que es el normal que yo utilizo, a ver cuál de los dos queda mejor o si prácticamente son lo mismo. Y bueno, en el lado derecho voy a estar utilizando mi rizador normal. Y bueno, así es como me quedan mis pestañitas pequeñitas, ahora voy a probar el eléctrico. Y bueno, ya está encendido y ahora vamos a probarlo. Pues así queda chicas y la verdad no le veo mucha diferencia, vamos a pasarlo un poquito más. Se siente un poco caliente chicas, eso sí se calentó. Y bueno, miren qué tal se ve, sí, veo que me lo rizo un poquito más y bueno, pues me gusta, sí me gusta.